Y Matías Bonelli, cubriendo este tercer y último día de este encuentro del coloquio de IDEA. Vamos a salir con Matías Bonelli. Desde allá ya me dicen que está en línea. Saludamos al conductor de este programa que está allí en Costa de Salguero. Buen día, Matías. ¿Cómo te das? ¿Cómo te va, Jurt? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. 180. Ya llegamos al 180. 180. Sí, señor. Qué bien. Qué bien. Faltan 20 para los 200, si no me falla el número. Bueno, bien. Ya quiero ir sabiendo el menú. Del festejo. Sí, sí. Bueno, se está llevando a votación. Porque algunos dicen asado, otros reclaman. ¿Por dónde? Armaron. Matambra la pizza. Mirá que lo rico. Y Javi Martínez, que es vegetariano, que pidió verduras grilladas o algo de eso. Sí, alguna comida vegana. Ah, vegana. Diré, uy, qué plomazo. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, sí, sí. Yo banco la idea del Matambrito la pizza. Sí, a mí en Matambrito me gusta más, no sé, mostaza, limón. Menos cargado me gusta. Bueno. Pero podemos hacer las dos opciones. Una cosa no quita la otra, ¿no? Bueno, sí, cómo no. Hay que tiernizarlo antes, ¿eh? Sí, claro, claro. Con leche. El otro día le contaba que algunos dicen que lo tiernizan en ananá. Lo dejan una, un día más o menos, una noche en ananá. Pero no toma gusto. ¿No toma un gustito como ananá? Pero no, no, no. Parece que no. Nunca lo hice. Yo nunca lo probé. Pero no, parece que no le toma tanto gusto, sino que le deja una cosita, pero además lo tierniza bastante. Bueno, bueno. Yo lo probé más con leche o algo de eso, ¿no? Vamos a la fórmula tradicional, no vamos a estar probando. Capaz que hacemos macana, Matías. Sí, no, no. Eso es que cada uno pruebe en su casa. Pero al evento del año, que van a ser los 200 programas, no podemos ir con pruebas. Tenemos que ir con certezas. Claro, claro. Por supuesto. Ahí me están levantando el pulgar desde la producción. Bueno, ¿cómo se está viviendo este cierre del coloquio IDEA hoy con la presencia de Alberto Fernández? Sí, bueno, por eso. Lo más importante tiene que ver con, justamente, ¿no? La llegada de Alberto Fernández. Entonces, una presencia que había estado, no en duda, en un comienzo, porque directamente había dicho que no. Y después de la primera jornada de IDEA, que fue el miércoles pasado, dijo que sí. Cosa que llamó bastante la atención, porque no te voy a decir que ya lo daban por perdido el caso Fernández, pero sí que lo... que, bueno, no lo tenían ya en sus planes. Por lo menos, sorpresivamente, dijo que no. Algunos... dijo que sí, perdón, después. Entonces, algunos dicen que esto tiene que ver con el enojo que hay hoy por parte de los empresarios, que lo veníamos mencionando en los últimos días, y con que sí estuvo, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que cayó muy bien. La gente acudió bastante a su palabra, a su presentación, y tuvo muy buena repercusión. Entonces, bueno, algunos dicen que tiene que ver con eso, y otros, bueno, con que a veces es medio impredecible la agenda de Fernández también, pero lo que hay acá es cierta expectativa por cuál es el discurso que va a tener. Se supone que va a ser algo bastante tranquilo, bastante cuidado, no se espera que haya palos ni tiros, digamos, fuertes, porque no está la situación, sinceramente, para eso. Más, como decía, después de la reunión que fue el martes pasado, donde les pidió consenso a varios empresarios, y después, el miércoles a la mañana, y sin previo aviso, salieron con la medida del congelamiento de precios. El clima no es bueno. Entonces, venir acá a tirar palos, digamos, no es tal vez la mejor receta, como decimos siempre, de cara a las elecciones. Después, lo que pase después, lo veremos. Lo que sí está claro, también digo más allá de las reuniones, es que el gobierno va a tener que llegar a algún tipo de consenso, algún tipo de acuerdo, o algún tipo de buena relación, no solo con el gobierno, sino solo con los gremios, y con muchos sectores, porque según el mismo gobierno, me decían ayer algunos funcionarios, que pocos, porque tampoco hay tantos funcionarios acá dando vueltas, pero los pocos que están dando vueltas blanquean la situación de que no creen que puedan hacer un gran cambio en las elecciones. Puede ser, sí, alguna modificación respecto de lo que fue la PASO, pero no esperan que sucedan grandes cosas, sinceramente, y por eso es que lo que se espera es tal vez un discurso más conciliador y que el mismo camino se pueda llegar también a recorrer después de las elecciones con una supuesta derrota, según dicen desde el mismo gobierno, ¿no? ¿Se espera también la presencia de algunos candidatos que encabezan las principales listas en la provincia de Buenos Aires? Sí, va a estar Tolosa Paz, justamente del frente de todos, va a estar José Luis Espert y va a estar Randazzo también. Bueno, los últimos dos tal vez con menos peso, por supuesto. ¿Santilli también puede ser? A Santilli yo no lo tengo, no tengo previsto que venga. Tenía por ahí un gato. Sí, no, no, puede ser que venga y yo no lo tenga. Por lo menos en el programa oficial, es con el que nos manejamos, no lo tengo. Pero si viene, sería importante porque, digamos, elevaría por lo menos el nivel del evento, ¿no? Claro, y sería como, sí, si bien no se enfrentan, pero ya sería bueno tener las dos posturas ahí en el coloquio. Un anticipo de lo que va a ser después el debate televisivo en la provincia, que se espera que sea un poco más atractivo de lo que fue el de la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, el tema del atractivo me parece que tuvo más que ver con lo que venimos viendo últimamente, ¿no? Con la cuestión más mediática, si querés, de gritos, de puteadas, de carpetazo, de tirarle uno al otro lo que hizo, lo que no hizo. Propuestas, olvídate, ¿para qué? Cero. No hay propuestas, cero, cero. Bueno, evidentemente no garpan las propuestas, pareciera, porque nadie las tiene, entonces yo calculo que si nadie las tira es porque o no las tiene o no les garpa a la hora de sumar votos, ¿no? Claro, claro. Bueno, Matías, volviendo al tema coloquio, hoy es el último día, hoy es el cierre. ¿Se pudo mejorar en algo? ¿Se pudo llegar a alguna conclusión en este último día? ¿Hay algunas conclusiones ya que surgieron en base a la cantidad de reuniones y charlas que se dieron? No, las conclusiones yo creo que tienen que ver más con lo que te preguntaba antes, ¿no? Con esta, si querés, molestia por el doble discurso que tienen que hay por parte del gobierno en cuanto a buscamos consenso, queremos laburar con todos, queremos que todos formemos parte de la Argentina que dice el gobierno que avance y que se recupere económicamente, pero al mismo tiempo salen con medidas raras, con medidas imprevistas, sin consultas, como la del congelamiento de precios y algunas otras. Yo te hablo del congelamiento de precios porque es tal vez lo que más ruido hizo y lo que más palpable quedó, pero el gran temor de los empresarios en general, no solo de los alimenticios, es que esto después se siga corriendo el mismo camino en otros segmentos económicos, no solo del alimenticio, sino en otras áreas, generando la misma idea, la de ir haciendo cosas sin consultar. En el caso de las eléctricas, el tema de los subsidios, en el caso de la medicina prepaga, el tema de las tarifas, si se aprueba o no, en el caso de las automotrices, importaciones de productos, hay algunas automotrices acá con las que tuvimos la posibilidad de hablar que dicen, le pedimos perdón a nuestros clientes porque hay autos que no lo estamos pudiendo hacer y ¿por qué no lo podemos hacer? Porque no tenemos las partes que nos están faltando. Hay productos que no... Exacto, los insumos, hay partes de autos o hay insumos que no las tenemos. Ayer hablaba con algunos funcionarios y lo que me decían es, acá no falta nada, en la Argentina prácticamente no falta nada, no vemos un problema de eso y si hay algún problema no es nuestro. Nosotros estamos aprobando absolutamente todos los pedidos de importación que hay, siempre por supuesto cuidando el tema dólar, porque recordemos que cuando uno importa algo, después el país, más allá de que uno lo paga, pero esos dólares salen de las arcas del Banco Central, siempre cuidando ese equilibrio. Dicen, acá no falta nada, ni vamos a prohibir que lleguen cosas, por lo que no debería faltar nada. Ahora, cuando uno habla con los empresarios, muchos y de varios sectores dicen, sí, faltan cosas y hay productos que lamentablemente no los podemos fabricar porque no hay insumos, no tenemos productos para fabricar estas cosas que nos están faltando. Entonces, por ahí pasa también el enojo, insisto, el de la alimenticia tal vez fue el punto más alto o el tema más caliente, porque es lo que salió y estamos hablando de precios de alimentos, algo claramente sustancial, y para el público en general es mucho más importante que un auto, por ejemplo. Y artículos de limpieza también incluidos. También, exactamente, claro, exacto. Más de 1.200 productos. Más de 1.200 productos en total, sí, pero por eso te decía, el de la alimenticia tal vez quedó como el eje, si querés, del conflicto, pero esto mismo que te decía, de malestar, de no saber para dónde van a correr, de no saber cómo programar de acá al año que viene, porque no saben exactamente cuál va a ser el foco del gobierno, para dónde van a ir, para dónde no van a ir y demás, afecta a todos los sectores, lamentablemente, ¿no? Bueno, y a todos... Y hablar, por ejemplo, con el agro, Matías. Ah, con el agro. La suba o baja de retenciones siempre está dando vuelta también. O sea, son muchos los sectores que sienten que hoy no hay claridad en muchos aspectos. Claro, y a todo esto se conocieron los datos de la inflación, que se aceleró al 3,5% en septiembre y ya acumula 37% en lo que va del año. Sí, bueno, en base a eso no es un dato que llame la atención, acá por lo menos entre los empresarios y funcionarios, sí es un dato claramente que preocupa, sobre todo en el gobierno, porque recordemos que la gran apuesta durante los dos últimos meses, mirá vos, con lo poco que nos conformábamos, el nivel de pobreza que tenemos, nos conformábamos o apuntábamos, sobre todo desde el gobierno, a que se lograra bajar la inflación a un 3% mensual. En el primer mes que se pensó esto no se logró, se clavó en 3%, en el segundo mes sí se logró, se bajó de ese 3%, y ahora ya volvimos a subir 3,5% alto, realmente alto. Yo creo que estamos cada vez más cerca del 50% por el año, y hay algunos economistas con mucha cercanía con algunos de los sectores que gobiernan, que dicen, si el año que viene tenemos una inflación igual a esta, no va a haber sido un mal año. Imaginate vos lo que es la situación, estamos hablando de repetir una inflación del 45-50%, es una locura realmente, dos años seguidos con un nivel de inflación tan alto es prácticamente imposible de bajar para cualquier país, de llegar a fin de mes, sí, totalmente. Sí, sí, no, es tremendo, realmente es tremenda la situación en ese sentido, y evidentemente no se puede controlar, no están logrando controlar ese tema, que sin dudas es clave, 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 y como decíamos antes, junto con la vacunación, junto con la pandemia y la salud, es uno de los dos aspectos centrales en lo que es hoy la sensación social, si querés, y ahora se le empieza a asomar la inseguridad también, porque también empezaron a aparecer en los medios varios ejes, varios casos, perdón, muy complicados, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, y también porque seguridad siempre, pues recordemos que tuvimos casos muy resonantes en la Argentina, de hecho de inseguridad siempre pasan, pero bueno, tal vez desaparecen un poco de la agenda mediática, pero ahora están volviendo y se vuelve a juntar con el tema económico, o sea, inseguridad y problemas económicos fuertes, yo creo que es un combo muy... Ahí está, bueno, se cortó la comunicación con Matías Bonelli, lo vamos a dejar, que siga trabajando allí en Costa Salguero, en el coloquio de IDEA, que ya está en su último día, hoy es el cierre de este 57º encuentro entre empresarios, sectores políticos, analistas y demás.